A mi mamá estaba embarazada y por esa razón no tenía los brazos. Al principio yo estaba tan chiquito, no entendía que no tenía ni brazos. Ya cuando estaba un poquito más mayor, los niños, no tiene brazos. Le daban a mi cerebro. Los dios corazón, los dios mucho. De joven yo tuve que aprender al salto. Yo quería adivinar mis ojos, yo vivía todo el mundo en mi pies. Jugaba todo con los dedos de los pies. Un dos hermanos y un hermano. Mi hermano y yo trabajamos juntos. Mi mamá y mi papá, ellos también viven. Mi papá ya murió. Pero yo veo ahora que ellos juntaron en ese tiempo de amor. Mi papá sacrificó mucho. Él dejó su país para traerse a mí. Él era el que me decía a todos. Tienes que hacerlo solo. Yo siempre soñaba tener un día de las casas. Los de joven, una señorita se corría. ¡Ay no me encanta hacer brazos! Pero al fin yo oí a una niña lindísima. Se llama Nena. Para mí es fuerza. No voy a estar solo aquí. Tuvimos que adoptar los niños. No pudimos tener niños. Fuimos a salvador de la nación y casas. Y adoptamos una niña. Y también fuimos a Nicaragua y adoptamos una niña. La música empezó muy difícil. Mi mamá cantaba. Mi papá tocaba la guitarra. Mi papá tocaba la guitarra. Mi papá y yo recibía eso también. No lo pude dejar como se finalaba. No sabía poder tocar la guitarra. Pero después al final de la guitarra. Y yo practicaba al menos 6 a 7 horas. Y con eso la música empezó a la música. Dios me ha dado fuerza. Dios me ha dado mi familia. Dios me ha dado la música. Como mi música. Y yo me siento bien conectado con la música. Eso me ayudó a crecer. Me ha calmado el corazón. Este me ha preguntado Tony. ¿Por qué este es el tema? Que tengo estas cosas. Que me hace todo. Como mi familia. Que es preciosa. Mi corazón quiere bailar. Quiere cantar. Quiere vivir mi vida. En los ojos de mi Dios. Yo soy el del tema. Quiere cantar. Quiere cantar. Quiere cantar. Muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! These things you are like especially young students, make fun who you are… My wish to you is to continue giving this book all the apostles. My wish to come to me. They are so good and incredible and fabulous. My wish to come to you and see those who are born. I always say to you, I feel the heart and you feel the heart. Cuando levanta la mano, para mí es el mundo de la mano, por favor no me digan que no puedo, no me digan que no puedo, porque ustedes, ustedes van a ser un poco más, pero levanten y digan yo quiero, yo puedo, yo voy a moverme a la mano, tienen un mundo con las grandes manos, pero ustedes van a ser un poco más. Yo quiero empezar con las grandes manos, pero ustedes van a ser un poco más, pero yo quiero decir, yo quiero decir, yo quiero. Allí hay algo muy especial aquí en Tejas. I found something very special here in Texas. Mi esposa, my wife. I met her, she was working for the diocese of Dallas with the youth. La conocí, estaba trabajando en diócesis de Dallas con los jóvenes. Mi familia está aquí en Monche. Mi familia está aquí, her uncle Paul, her sister, her kids, John, I see you. Happy birthday, Jonah. It's a birthday of one of the cousins here today. Happy birthday. This is Paul Tracy again. Amigos, the Evans, with the houses of the city. Thank you, thank you so much for being here. Let's give our good Lord a little place. Sing with me. Lord, Lord, you are my God. You are my God. At the rock of which I stand, At the rock of which I stand, I have found my place in your arms of grace. I have found my place in your arms of grace. Oh, you are my grace. Oh, you are my God. Oh, you are my God. You are my God. At the rock of which I stand, At the rock of which I stand, I have found my place. In your arms of grace. In your arms of grace. Oh, you are my God. Oh, you are my God. Oh, you are my God. In your arms of grace. Oh, you are my God. In your arms of grace. In your arms of grace. In your arms of grace. Gracias. 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 Alright, I want to see if you can help me by singing the words Hallelujah. They're not hard to sing. The word, the way we sing it is like this. Así es fácil cantar. Hallelujah. 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 So everyone all together. Si las personas no están cantando, they're not singing their singing. Amen. And give them a good one, okay? Here we go. Hallelujah. Help me out. Hallelujah. 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 I've got to tell you, my friend over here can kind of like it. He knows you can do a lot better. We are in church. It is Easter time still. Hallelujah. So we say this time still loud. Este vez no vamos a cantar en español. This time we're going to sing it in Spanish. You'll notice it won't be hard at all. Now, let's sing it in Spanish. ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! 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 I was born in Central America. Nací en Nicaragua. I was born in, as you would say in English, Nicaragua. Nicaragua. And in Nicaragua we have the food is excellent. We have a lot of volcanoes in Nicaragua. All of Central America have volcanoes. It's very beautiful. But every once in a while, cada cuanto, we feel the earthquakes. So, for anyone that is from an area that has earthquakes, ya saben que temla un poquito, a veces la tierra, pray for those people. I'm kind of scared. I live in Missouri now. There's tornadoes here, as everybody is here sometimes. And the force of a tornado is amazing. It comes down back on me. But what are we going to do? Let's say we're going to say everything. Amandis, you get to We're going toET, We are all in our house, all of us. We are alone, that there's some more amigos, maybe some friends, some family. We still gotta love our whole life. We still gotta give in. Someone's impressed. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.